Tierra de pasiones Tierra de pasiones, esa es Argentina Dicen que nos apasionamos por todo El fútbol, el tango, el asado, el vino Cortázar, Borges, Maradona, Messi o el Papa Francisco El mate, los cafés y nuestros increíbles paisajes Y si, tienen razón, somos apasionados Nos apasiona el diálogo, el debate y el consenso Por eso, para dialogar, debatir y consensuar Estamos preparando la quinta cumbre cooperativa de las Américas A desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires Entre el 23 y 26 de octubre del 2018 Argentina es tierra de cooperativismo Un movimiento que representa el 10% del PBI de la economía nacional Somos más de 10 millones de personas vinculadas a la economía solidaria Por eso es otra pasión Desde la cordillera de los Andes al Mar Argentino Y desde la Antártida a la Puna No existe pueblo, localidad o ciudad Donde el cooperativismo no esté presente Desarrollando decenas, cientos, miles de productos y servicios Que son consumidos por uno de cada dos habitantes de nuestro país Tenemos más de 100 años de historia Brindando soluciones en vivienda, trabajo, salud, educación Servicios públicos, producción agropecuaria Consumo, seguros, finanzas, turismo y telecomunicaciones Pero no podemos conformarnos con esto Una economía global cada vez más concentrada y agresiva Hacia el planeta y sus habitantes Nos plantea nuevos desafíos Desde Cooperar, confederación que nuclea a más de 70 federaciones Que representan a más de 5.000 cooperativas Y el resto de las asociadas argentinas de la Alianza Cooperativa Internacional Te invitamos a sumarte a este apasionante reto Podemos democratizar la economía Producir y consumir pensando en el desarrollo sustentable Y en comunión con nuestra tierra Fortalecer la relación productor y consumidor Empoderar a las mujeres Y poner el ahorro al servicio de la producción Durante cuatro días Queremos que la ciudad de Buenos Aires Se convierta en el corazón del cooperativismo Latiendo en los debates En el intercambio de ideas Y la concreción de proyectos novedosos Que además de arte, arquitectura, bares, fútbol, mate y asado Se respire solidaridad Para construir un mundo mejor Más justo, equitativo y responsable Porque las cooperativas podemos hacerlo Sabemos cómo hacerlo En octubre El movimiento cooperativo y la ciudad de Buenos Aires Te esperamos para vivir la quinta cumbre Una cumbre apasionada El movimiento cooperativo y la ciudad de Buenos Aires El movimiento cooperativo y la ciudad de Buenos Aires Gracias por ver el video.